Vamos a volar aquí, vamos a seguir hablando de lo que pasó esta noche en Monday Night Raw Suscríbete, activa la campana como siempre digo Tuvimos una lucha fatal de 4 Donde las mujeres se enfrentaron, un fatal de 4, mujeres en acción Donde Nikki Ash, que es Nikki Cross, se cambió el nombre Nikki Cross se cambió el nombre oficialmente esta noche Versus Asuka, versus Alexa Bliss, versus Naomi Este es un combate, una previa a Money in the Bank Donde tuvimos todas las participantes del Money in the Bank para las féminas En un ring, la mayoría, no todas, la mayoría Un combate muy bueno, muy entretenido Creo que Alexa Bliss es un personaje muy esencial para la WWE Dice lo comentario amigo Ricardo, la gente se viene con la coge manía de nuevo No sé, no sé Ricardo, no podemos decir eso Pero como estoy hablando de este tema Las chicas dieron un tremendo fatal de 4 en el ring Donde a mí me encantó el combate Me encantó todo lo que hicieron, me encantó como se movieron en el ring Al final de este combate apareció Eva Marie y Doudrop Aparecieron desencontrolando a Alexa Hasta que eventualmente salió de las escaleras Y Doudrop finalmente reaccionó y sorprendió a Alexa Bliss La lanzó fuera del combate Sin embargo desapareció segundo después Alexa Bliss De este combate, cuando la tiraron por fuera de la barricada Sin lugar a duda, la WWE se ha tomado muy en serio El personaje de Alexa Bliss Y me encanta, me encanta, me encanta, me encanta Otro dato, vimos a Naomi También este combate Que la pobre Naomi, vi la noticia de que Borró su cuenta de Twitter Por los acosos de los fanáticos en Twitter Por lo que pasó con Jimmy Jimmy, no Jimmy Uso Que pienso tener en comentarios lo que pasó con Jimmy Uso Yo no entiendo Yo no entiendo No entiendo No entiendo los fanáticos de la WWE Se pasaron ahí No debieron de acosarla tanto A la pobre chica No fue culpa de ella Si al final del día Jimmy Uso es un hombre Que es mayor de edad Toma sus decisiones Al final del día no debieron de acosarla tanto Pero tremendo combate La diva dieron un tremendo combate Al final del combate Nicky Cross o Nicky Ash Se llevó este combate con un paquetito Y logró robarse este combate La superhéroe Nicky Cross Me sorprendió bastante Yo pensaba que Yo no esperaba que Nicky Cross ganara este combate Se lo juro Yo pillo en esta fatal de 4 Es muy difícil ganarlo a veces Pero Nicky Cross no era mi favorita para ganarlo Yo quería que lo ganara Era Asuka O alguien más So al final del día Nicky Cross sigue imparable Buena química Entre Alexa Bliss Nicky y Asuka Muy buena química Repito Y lo único malo es Que ahora Asuka Quien recibe los conteos Tras estar en la panorama titular Si ahora Asuka la tienen al revés La tienen como aguantando Aguantando No aguantando Pero es justo Bueno la rivalidad entre Yves Marit Y Duo Drop Y Alexa Bliss Podría implicar Que esta sea la última Que no gane El Money in the Bank Si Tiene razón Lo de Alexa Bliss Puede ser que no gane Porque tiene una rivalidad Con Yves Marit Y Duo Drop Sin lugar a duda Muy bueno Que dice el chat Dice aquí en el comentario Amigo Juan Camilo Ricardo Humberto Estaba lastimado Entró Y James le hizo Un bro kick Y perdió Si tiene razón Tiene razón También dice Juan Camilo Aquí en el chat Super chat Dice yo La verdad Jimmy Uso Está muy grande Y hacerse responsable De lo que haga Y lo que Naomi La verdad Es una estupidez Acusarla De que Es una estupidez De acusar a Naomi De que Fue la culpable De lo que pasó Con Jimmy Uso Eso es mentira Eso es mentira 100% El paquetito Del finisher Más poderoso De la WWE Oye William El paquetito Es lo que Todos los luchadores Usan En la WWE Es la movida Más picante Más 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 poderosa Ey Te burlaste Ahí William Te burlaste De ello Pero de verdad Es la movida Más poderosa Ahora mismo En la compañía Llamada WWE Repito señores Para las mujeres Tenemos Falta una Falta una Pero Estas son las mujeres Que van a participar En el Money in the Bank Nikki Cross Naomi Asuka Alexa Bliss Tenemos a Tenemos a Selena Vega Natalia Y la gringuita Que no me acuerdo El nombre Se llama ¿Cómo se llama? Liv Morgan Liv Morgan Falta una No sé si van a poner A alguien más Ahí Falta un Espacio vacío Vamos a ver Que pasa Con este Espacio vacío Dice amigo Ricardo Willy Juan Camero El paquetito Es la maldición De la maldición Si El paquetito Tiene una maldición Muy, muy, pero Muy, pero Muy cabrona Super, super, super Cabrona